Bueno, esta es nuestra última cosecha de papa o de patatas, depende de donde seáis. Aquí se dice patatas, y es lo último ya, que la vamos a quitar, ya está mucho churría, ya está para sacar. Las otras nos dieron una papa mediana, y esta no sé, a ver qué tal, lo que salga, mija. ¡Hizo, mija, tu cosecha! ¡Venga, saca, saca! Ahora, la papa tarda en salir, uff, ¿verdad? Pero también es por el clima. ¿Verdad? En Colombia son... Y esta le cayó una helada, es que aquí nevó en el mes de diciembre, no, enero, en el mes de enero, cayó una nevada inmensa, que destrozó no solo nuestro huerto de jardín, sino el 90% de todos madrileños. Pero bueno, ahí vamos recuperándolos. Es por la helada, ¿sí ves? A ver, eso es de la helada. Claro, se congelaron de la nieve. Y entonces todo, todo, todo este patio, todo este, todo estaba de nieve. ¿Cuántos centímetros había? Como 30 centímetros de nieve o más. Y claro, y todo cayó a las plantas. Bueno, esta es nuestra última cosechita de papa. Allí en Colombia, ¿cuándo las siembran? Todo el año, en pasto. Sí, porque es el clima, ¿no? En Boyacá, en pasto, todo el año se cultiva. Hace un frío ahí. ¡Qué perla! En cambio, luego es curioso porque no aguantan las heladas y eso. No, seguramente. Bueno, es que las heladas de Europa no tienen nada que ver con las heladas de Latinoamérica. No, ya también, no aguantan los baracoceros. ¿Listo? Bueno, con unas poquitas saladas con guacamole. Pues sí, comida es comida. Fruto es fruto. Ya sabemos, para la próxima vez la sembraremos mejor. Sí, fue un poco así una cosecha, una siembra, ¿no? Porque la cosecha ya la hemos hecho, faltaba esta. Una siembra... Estaba experimentando para ver si se notaba. Sí, una siembra rápida. Nunca habíamos plantado papa aquí, la verdad. En este huertecillo. Bueno, chicos, despídete. Adiós. Ay, mira, va a empezar a dar flores. A ver. Mira. Voy a sembrar. Bueno, eso se puede sembrar otra vez. ¿Esto qué es? ¿Una papa? ¿Qué es esto? Pero... Son papitas, las voy a sembrar. Pero estas papitas estaban por fuera. Sí, sí. Qué curioso. Esto estaba por fuera, no por dentro de la raíz. Bueno, vamos a ver, vamos a sembrar a ver qué da. Bueno, apasionados. Gracias. Darle a un like. Y suscribiros, por favor. Chao. Chao.